¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar pimientos rellenos al horno y para ello vamos a utilizar una lata de magro de cerdo cocido tres huevos judías verdes guisantes queso emmental pimienta y sal en un bol vamos a poner los huevos le ponemos la sal y lo batimos agregamos las judías verdes unos 50 gramos de judías verdes ahora también le pondremos unos guisantes como media latita pequeña ahora cortamos el magro en la propia lata porque se hace muy cómodo primero así y luego a cuadraditos y lo agregamos también mezclamos bien para que se integre todo muy bien con el huevo he limpiado muy bien el pimiento y ahora lo voy a secar y ahora lo cortaré por la mitad le limpiamos las cepitas colocamos los pimientos en una fuente de pirex que sea resistente al calor y lo vamos rellenando con la mezcla que hemos hecho con las verduras, el jamón y el huevo y ahora le vamos poniendo el quesito por encima a mi me gusta que tenga mucho quesito porque luego cuando se derrite me encanta cuando salen las hebras así me gusta, me gusta mucho así que le vamos a poner mucho quesito y ya lo tenemos listo ahora lo voy a meter en el horno precalentado a 180 grados hasta que esté el queso derretido pues ya tengo aquí mis pimientos rellenos los he tenido en el horno 40 minutos con el horno precalentado a 180 grados con el calor solamente por debajo luego le he puesto un pequeño golpecito de grill para dorarlo un poquito si os ha gustado este vídeo ya sabéis le dais un like, dedito para arriba se suscriben al canal si aún no lo han hecho y yo me despido de vosotros hasta la siguiente receta ¡Chaito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!